Salgado tan grande y lento, salió por la sangre de él. Yo canto, no puedo callarme, yo vivo en el bosco vergel. Salud, 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 que ha dado Jesús. Salud, salud, porque eres mi hijo de luz. Muy bien sé que soy tan inquieto, de gracia perdono de paz. Nace con su amor me ha salvado, me ha dado la luz de su paz. Salud, 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 que ha dado Jesús. Salud, salud, porque eres mi hijo de luz. Ya lo me he entregado del todo, al que me ha comprado así. Yo ya no me opongo ni un punto de su voluntad para mí. Salud, 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 que ha dado Jesús. Salud, 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 por siempre soy hijo de luz. Salud, 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 que ha dado Jesús. Salud, 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 por siempre soy el poder. ¡Gracias!